Manuel Isidro Molina, vocero del Frente Democrático Popular. Esta es nuestra segunda declaración referida a la represión y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Queremos comenzar esta declaración recordando tres artículos de la Constitución Nacional, muy importantes para la defensa de nuestros derechos y garantías en el actual contexto. Iniciamos la referencia con la lectura parcial del artículo 3 de la Constitución. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. El artículo 5 dice lo siguiente. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Finalizamos con el artículo 19, que es la garantía transversal que deben observar los órganos del poder público en cada una de sus actuaciones. El Estado garantizará a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público. Y siendo que estamos recibiendo denuncias por varios medios respecto a actuaciones desmedidas y sin las debidas garantías del debido proceso, presunción de inocencia, transparencia y respeto irrestricto a los derechos humanos de los venezolanos, El Frente Democrático Popular, FDP, espacio que articula militantes de organizaciones sociales y políticas con diferentes mandatos, enfoques e ideologías, con el objeto de contribuir y transformar la grave crisis que atraviesa nuestro país, se pronuncia sobre la política represiva, desatada luego del 18 de julio en los siguientes términos. 1. Las dudas sobre el resultado oficial de las elecciones anunciado por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, el 29 de julio, siguen aumentando desde nuestro último pronunciamiento. El CNE mantiene la omisión de su obligación constitucional al realizar en los términos previstos en la LOPRE las auditorías previstas en el cronograma electoral. Mantiene sus oficinas cerradas, no da declaraciones públicas sobre los presuntos ataques informáticos. En su lugar, las da el Ejecutivo. Y aún no publica los resultados desagregados mesa por mesa, como ha hecho desde hace casi dos décadas. Ni entrega esa información a las organizaciones participantes en el proceso. Es decir, el proceso electoral no ha culminado. Sin embargo, el CNE se ausenta de sus obligaciones constitucionales y mantiene en vilo a los 12.5 millones de electores que participaron y a todos los venezolanos. Por su parte, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no hace más que contribuir a la opacidad del proceso, asumiendo funciones propias del CNE sin darle acceso a la información a los candidatos presidenciales y sus organizaciones. La paz de la República sigue amenazada por estas instituciones que realizan una violación continuada de los derechos políticos del pueblo venezolano. 2. La enorme movilización popular por la defensa de los derechos políticos sigue siendo respondida con una política sistemática de violación de derechos humanos, combinando la represión selectiva a partir de detenciones arbitrarias de dirigentes políticos opositores, periodistas, miembros de organizaciones sociales o sacerdotes, con una represión masiva, fundamentalmente hacia habitantes de los sectores populares que se movilizaron contra el anuncio oficial de resultados. Algunos patrones de la represión contra los sectores populares son 1. Del derecho a la libertad personal. El presidente Maduro informó que están privados de libertad 2.229 manifestantes a los cuales acusa públicamente de terroristas que estaban bajo los efectos de la droga conocida como captagón. De ellos, al menos 126 son adolescentes y 17 son personas con capacidades diferenciadas según organizaciones de derechos humanos. Son profusas las denuncias públicas de detenciones arbitrarias por parte de policías o militares sin orden judicial ni estando en flagrancia. Personas que estaban manifestando pacíficamente y fueron detenidas e incluso personas que ni siquiera estaban manifestando pero estaban cerca de los lugares de conflicto o que fueron detenidas posteriormente en sus casas con allanamiento sin orden judicial producto de denuncias previas a través de Ben App. También son profusas las denuncias de incomunicación de las personas detenidas así como las de estar sometidas a condiciones indignas de reclusión en centros policiales o ser trasladadas a prisiones distantes de sus familiares. Dos, del derecho a la defensa y el debido proceso. A las personas detenidas se les impide nombrar abogados privados y se les impone el nombramiento de defensores públicos que no garantizan una defensa técnica adecuada. Las ausencias de presentación se han realizado las audiencias de presentación se han realizado de manera colectiva sin una individualización clara de las imputaciones. Los tipos penales más utilizados por el Ministerio Público para imputar con nulos o débiles elementos de convicción son terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y obstrucción de la vida pública. Los dos primeros delitos con penas que van entre los 10 y 30 años de prisión. Al débil sustento del Ministerio Público se le suma la complicidad de los jueces de control que aceptan iniciar el proceso penal pese a la falta de elementos de convicción. Las graves penas de la imputación impiden que el juicio se realice en libertad, genera terror en los imputados y facilitan la extorsión de los imputados para que acepten hechos que no cometieron en declaraciones grabadas a cambio de un mejor trato. Se trata de patrones del aparato penal que se vienen consolidando en el último lustro. 3. De los derechos laborales Luego de las movilizaciones populares se inició una persecución particular contra funcionarios públicos. Luego de la revisión de redes sociales han sido despedidos centenares de trabajadores. Hay denuncias de despidos masivos en Venezolana de Televisión, el CENIAT, PDVSA y Conviasa. La mayoría de estos trabajadores no han formalizado denuncias debido a posibles retaliaciones y retenciones de sus prestaciones sociales o posibles acusaciones penales. Aunque la inmensa mayoría de las manifestaciones fueron de carácter pacífico, ocurrieron en efecto algunas de tipo violento en el marco de las cuales hubo agresiones contra militantes del PCV, entre ellas un grave intento de linchamiento en Carora, el asesinato de dos mujeres en Aragua y Bolívar, amenazas telefónicas a líderes locales o marcas en sus casas. Desde el Frente Democrático Popular condenamos estas expresiones de odio político y exigimos al Estado que sean adecuadamente investigadas y sancionadas y que sea protegida la vida e integridad de los militantes de base del PCV como de cualquier otra organización política que sea agredida. Cuatro, frente a los hechos denunciados por el Frente Democrático Popular, el Frente Democrático Popular plantea las siguientes exigencias. Uno, que el Consejo Nacional Electoral cumpla con la obligación legal de publicar de inmediato los resultados mesa por mesa, bien sea en su sitio web, en un sitio web alterno o entregando la data directamente a las organizaciones políticas participantes y otros actores, así como que facilite un proceso de auditoría sobre actas, máquinas y cajas contentivas de papeletas para el conteo uno a uno. Solo el respeto a la soberanía popular permitirá recuperar una administración democrática y pacífica del conflicto político venezolano. Dos, que el Ejecutivo Nacional y sus cuerpos de seguridad se abstengan de seguir realizando detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y siembra de evidencias a manifestantes, disidentes, opositores o críticos del gobierno. Que se abstengan también de seguir utilizando organizaciones parapoliciales para amedrentar y reprimir a los sectores populares. Tres, que el Ministerio Público se abstenga de seguir realizando imputaciones con nulos o débiles elementos de convicción basadas en motivaciones políticas por gravísimos tipos penales y que los jueces de control se abstengan de iniciar procesos penales cuya principal motivación es criminalizar la defensa de los derechos políticos. Cuatro, que la Defensoría del Pueblo acompañe a las personas que están siendo injustamente procesadas, que investigue la situación de sus condiciones de reclusión, que investigue los patrones de violencia institucional que están siendo denunciados y actúe para prevenirlos y promover su sanción. Igualmente, solicitamos amnistía para todos los presos privados ilegítimamente de su libertad. Quinto, que se realice un proceso de negociación política que permita a la brevedad auditar el resultado anunciado por el CNE y proteger la expresión de las mayorías, garantías políticas para todos los actores del conflicto y poner en libertad a las personas detenidas e imputadas por ejercer sus derechos a la manifestación. Seis, que se investigue a profundidad caso a caso las imputaciones y sentencias aplicadas para distinguir quién realmente cometió algún delito y quiénes simplemente han sido acusados indebidamente. El Estado debe garantizar el proceso, el debido proceso y la presunción de inocencia de los venezolanos. Quinto, finalmente, el Frente Democrático Popular subraya que en este contexto la única garantía para lograr el respeto a nuestros derechos políticos es la movilización popular, la expresión de nuestras opiniones y análisis, la ampliación del debate público, la exigencia de nuestros derechos ante las instituciones y la demanda de justicia frente a las violaciones a los derechos humanos. Por tal razón, invitamos a la ciudadanía a mantenerse informada y movilizada. Exigimos respeto a la Constitución, la soberanía popular y los derechos humanos. Adhieren esta declaración el Partido Comunista de Venezuela centrados en la gente, voces antiimperialistas, Movimiento Popular Alternativo, Bloque Histórico Popular, Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora en Común, Patria para Todos APR, la otra campaña y el Comité de Familiares y Amigos de la Libertad por la Libertad de los Trabajadores Presos. En Caracas, 20 de agosto del 2024. Se hacía una pregunta. Desde el Frente Democrático Popular ¿están dispuestos a acompañar algunas acciones de calle que se han iniciado desde la Plataforma Unitaria Democrática para exigir el respeto y el cumplimiento de los procesos electorales o van a seguir actuando digamos al margen de lo que decida en la Plataforma Unitaria Democrática? Nosotros estamos actuando con independencia de acuerdo a las conclusiones de los participantes en el Frente Democrático Popular. De todas maneras este llamamiento que hacemos a la manifestación pública democrática a la manifestación pública pacífica será una constante en nuestro actuar en defensa de los derechos que hemos enumerado. Esto permite entonces reiterar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano frente a la represión y por supuesto exigir la verdad de la expresión de soberanía popular que hubo el pasado 28 de julio en el acto de votación. En su opinión ¿Por qué la izquierda no ha tenido un papel más activo en lo que ocurre en el país luego del 28 de julio? Bueno, nosotros estamos asumiendo nuestra responsabilidad creemos creemos que ha sido tal la ebullición de todos estos acontecimientos que hasta es difícil llevar el ritmo siquiera informativo. Nosotros estamos evaluando cada situación y llamando a la más amplia unidad de los sectores democráticos y de lucha de defensa de los derechos del pueblo esta es una formación abierta está en proceso de construcción y aspiramos consolidarla día a día semana a semana y vamos a coincidir con quien tengamos que coincidir en defensa de estos derechos constitucionales. Ayer la senadora chilena Isabel Allende en una entrevista con el canal CNN Chile decía que en Venezuela hay una dictadura contra sus letras y que no le queda dudas de que lo que sucedió el 28 de julio fue un fraude. ¿Ustedes comparten esa posición de la senadora del Partido Socialista chileno? Nosotros hemos dicho y puede haber expresiones particulares de cada uno de los movimientos pero en cuanto al Frente Democrático Popular nosotros consideramos que hay razonables y poderosas dudas sobre el resultado electoral anunciado por Elvis Amoroso presidente del CNE y estas razonables dudas nos llevan a no confiar en esos resultados. De manera que hasta que esto no sea clare nosotros no reconocemos la elección de alguno de los candidatos. Hasta allí nosotros exigimos el conteo de los votos mesa por mesa cotejado con la verificación de los testigos de los candidatos presidenciales y las organizaciones políticas participantes la participación de las organizaciones sociales en esta evaluación y fuera del secretismo que el gobierno ha pretendido imponer a través de la sala electoral del Tribunal Supremo de los